Pepe, ¿sabías que nosotros somos la mayor productora de tortilla en el mundo? ¿Ah sí? Sinceramente no te ubico. Pues somos dueños de marcas muy reconocidas como Maseca, Mission y Guerrero. Pero vendes principalmente en México, supongo. Pues ni tanto, tenemos presencia en más de 110 países. Y de hecho, más de la mitad de nuestras ventas totales vienen de Estados Unidos. ¡Wow! Pero ¿cómo le das para competir en países europeos y asiáticos donde no se consume tanta tortilla como en América? Nos adaptamos a cada cultura culinaria, ya que también vendemos wraps, pan pita y bases para pizza. Oye, nada mal. ¿Y cotizas en bolsa? Sí, nuestra acción cotiza 230 pesos en la bolsa mexicana de valores. Y también pagamos dividendos. De hecho, igual estuvimos en la bolsa de Nueva York, pero nos deslistamos en el 2015. ¡Qué interesante! Te tendré en la mira para mis inversiones.